¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo video de PKXD Y chicos, el día de hoy puedes apoyarme dejando una manita arriba, suscribiéndote y activando la campanita Así que comencemos, ¡Woo! Bueno chicos, el día de hoy, antes de que acabe el evento de navidad Voy a enseñarles chicos a cómo hacer vehículos de hielo, chicos ¿Se imaginan poder equipar a tus vehículos para que puedan ser de hielo, puedan lanzar rayos, láser y congelan a todo el mundo? Pues prepárate porque el día de hoy te voy a enseñar Así que prepárate, jala tus canchitas, agarra una soda y prepárate para este super video ¡Síganme los buenos! ¡Sí! Bueno chicos, como les estaba diciendo, el día de hoy vamos a hacer vehículos de nieve Les voy a enseñar a cómo construirlos y fabricarlos Porque esto va a estar disponible completamente gratis durante el evento de navidad chicos Una vez que acabe el evento de navidad, solo van a poder hacerlo los que tengan los ítems comprados Así que vamos a aprovechar chicos que están los ítems en modo de prueba Así que lo que voy a hacer es alquilar el traje de Frozono chicos Y miren, ya sabemos que el traje de Frozono puede crear hielo chicos Así que vamos a fusionar el hielo de Frozono con los vehículos chicos Además vamos a hacer unos cuantos experimentos para que puedan conseguir cosas muy divertidas con esta armadura de Frozono Así que chicos, prepárense Vamos a hacer lo primero chicos Vamos a fusionar el hielo de Frozono con los vehículos Así que lo que tenemos que hacer es simplemente abrir nuestro apartado de vehículos Y vamos a elegir el vehículo que nosotros querramos Ya sea bicicleta, autos, aviones, lo que nosotros querramos Como por ejemplo voy a elegir yo el barco pirata Muy bien, entonces lo selecciono y apenas selecciono el barco pirata Voy a usar el poder de hielo así, pum, rapidito chicos Y miren, voy a poder crear la armadura de Frozono y al mismo tiempo usar el barco Y así podemos combinar chicos y tener rayos láser desde cualquier vehículo chicos Como por ejemplo, una vez que ya hice este truco No es necesario volver a repetirlo Simplemente cerramos y sacamos otro vehículo Como por ejemplo la bicicleta Y voy a poder lanzar rayos de hielo por la bicicleta Y voy a poder congelar, por ejemplo, a Ladybug la congelamos chicos Vamos a ver si me puede salir Ahí está, la congelamos, la congelamos Me encanta Vamos a ver, sacamos otro vehículo más A ver, ¿qué más podemos sacar? Sacamos este de aquí por ejemplo Y miren chicos, vamos a ir por los cielos Vamos a buscar todos los cielos tirando nuestro rayo láser Miren chicos, ¿qué más podemos hacer? Vamos a sacar otro vehículo Como por ejemplo, el trineo de Santa Se imaginan chicos, tener el trineo de Santa Y poder lanzar los rayos láser Pero no, este trineo de Santa está pasado de moda Entonces saco uno más actual Y sacamos por ejemplo, el de Red y Renito El de Rodolfo chicos, ahí está Miren chicos, está mucho más genial Tenemos el trineo original Y podemos lanzar hielo por ahí Me encanta chicos, está súper genial Bueno, se me acaba de acabar el alquiler Pero yo tengo la armadura comprada Así que, bueno, vamos a aprovechar que tenemos el alquiler de momento Para poder hacerlo gratis Pero una vez que acabe el evento de Navidad Vamos a tener que tener el traje comprado Para poder hacer todos estos trucos Además, les voy a enseñar más cosas chicos Así que prepárense Les voy a enseñar más cositas ¡Vámonos! ¡Sí! Bueno chicos, estuve haciendo un par de experimentos Y de pruebas con muchos ítems ¿Y qué creen? Descubrí que podemos convertirnos en Squid Toilet ¡Frozono! ¡En serio chicos! Nos transformamos en Squid Toilet Y se pudo usar el poder de hielo Y miren chicos El Squid Toilet Con poder de Frozono chicos Se imaginan El Squid Toilet lanzando hielo Sus rayos de hielo Me encanta chicos Está súper divertido este de aquí Y súper chistoso Miren como salta el Squid Toilet ¿Pero qué creen? Eso no es lo único que podemos hacer Con el poder de Frozono Aún hay muchas más cosas súper divertidas Así que prepárense chicos Prepárense porque Desde los creadores De Skibidit Frozono Llega ¡Vámonos al siguiente! Y así chicos Es como llega El Frozono ¡Miniatura! Soy Frozonito chicos Me acabo de convertir en un mini Frozono Esto es súper genial Me puedo hacer chiquitito Y la armadura de hielo Aún sigue funcionando Así que ahora me he convertido En Frozonito Aún hay más cosas chicos Aún hay más cosas Así que vámonos con lo siguiente ¡Woohoo! Ahora sí chicos Vamos a combinar La armadura de hielo Con la varita Que salió En el evento de Halloween Y es que miren chicos Si usamos La armadura de hielo Y lanzamos La varita Vamos a poder crear Un vórtice Para poder elevarnos Y aún va a funcionar La armadura de Frozono Así que voy a poder Elevarme Infinitamente Todo lo que yo quiera Lanzamos de nuevo El poder Y muy bien chicos Nos volvemos A elevar Con el poder ¡Ay! ¡Ay! ¡No llego! ¡No llego! Muy bien chicos Nota muy importante No gastarse Todos los saltos Antes de poder Activar el poder Porque si no Nos vamos a ir En picada Así que muy bien chicos Ahora sí Me puedo elevar Todo lo que yo quiera Vamos a lanzar Nuevamente El poder ¡Pumba! Se viene la magia chicos Y nos volvemos A elevar Y se vuelve a reiniciar El poder De poder saltar Así que vamos a Muy bien chicos Y así nos vamos a poder Elevar infinitamente Y así chicos Tengo un experimento Más que aún No he probado Pero vamos a ver Si funciona Vamos a ver Si me puedo transformar En un animalito Y al mismo tiempo Tener el poder De Frozono Así que vamos ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pumba! Lo comemos Y no chicos No funciona Tenía muchas esperanzas De poder conseguir Transformarme En un animalito Y al mismo tiempo Tener el poder De Frozono A ver Una última vez Vamos Tres Dos Uno Comemos Y el poder No chicos ¡Sí! ¡Funciona! ¡Funciona chicos! ¡Miren! Estoy lanzando Por la boca del animalito En la boca del tiburón Chicos Estoy lanzando Por la boca del tiburón Mi rayo de hielo ¡Ja, ja, ja! ¡Sí funciona! Lo acabamos de lograr Chicos Lo conseguimos Lo logramos Todo Un éxito Está súper genial No sabía Que podía funcionar Chicos Me acaba de salir ¡Experimento! Completamente Completado ¡Ja, ja, ja! El tiburón de hielo Existe El tiburón de hielo Es real chicos Lo conseguimos ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué increíble chicos! Me encanta Vamos a intentarlo Con otro animalito A ver Vale chicos Vamos a probarlo Con el lorito Comemos ¡Ajá! Activamos el poder Y ¡Sí chicos! ¡Funciona con todos! Miren chicos Tenemos El poder de Frozono Con el Pues ¿Cómo se podría decir? El lorito O la guacamaya No sé qué tipo de lorito Es este Pero tenemos aquí chicos Tenemos El poder Chicos ¡Me encanta! Está súper genial ¡Ja, ja, ja! Así que chicos Espero que les haya gustado Este video Les haya servido mucho Estos truquitos Con la armadura de Frozono Así que Un saludito Y nos vemos Hasta el siguiente video ¡Chau! ¡Ja, ja, ja! Bueno chicos Me voy del mapa de Pequiquise Chicos Me voy al infinito Y más allá con mi lorito Nos vamos chicos Nos mudamos a otro universo Adiós Pequiquise Nos vamos ¡Nooo! ¡Ja, ja, ja! Ya llegamos los 100k Lleven cachitas por todo el lugar Ven a reír Ven a jugar Que conmigo te divertirás Hoy yo di Y no tengo igual Conmigo aventuras Tú vivirás Y con mi amigo George Te sorprenderás Con todas las aventuras Que aquí encontrarás Ya llegó Oh Toda la diversión T94 Y no tengo lo que κlarar O Toda la diversión